Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, caballo levanta vana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa, amor de comprensión, amor en el pasado, ven, 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 ven. Hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, no te da perdón de mí, cuál es mi vida la fortuna de el destino, el destino se empieza a parar, lo mismo ya cayó, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, ser imposible, no te encuentro de verdad, por eso un día, no cuento si de nada, lo mismo ya cayó, lo pienso en ti. Cuando la guía, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así. Cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, cuando la guía, hoy en mi vida yo la aprecio vivir así, Gracias.